Junto con el nuevo parche, otro asesino que fue bufeado fue la cerda. Si bien no bufearon directamente sus trampas, lo que sí bufearon fue su emboscada. Fueron simples cambios para hacerlo mejor de lo que ya es, pero la build de ahora no se centra en eso, se centra en sus trampas. Con arma definitiva y enfrenta a la oscuridad va a ser imposible que se vayan a quitar las trampas sin que nosotros sepamos dónde van a estar. ¡Complejo subterráneo! Este sí debe ser uno bueno. Aparecieron todos en la nada. Creo que esta se fue Suta. ¡Uy! Todos. Todos, todos, todos. La verdadera pregunta es, ¿me interesa ir a cubrir el regenerador de arriba? Mmm... No. Mírala todas aquí, qué bonito. returns. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Cajero, cajero, cajero! ¡Me está higüeyándolo! ¡Se lo sacó a la primera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! 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 Se metió Esta otra se metió Al cajero Para evitarme Oh, pensé que habíamos quedado del mismo lado Escucho pasos Mira la muy pelotuda Y ahí va el primero ¿Dónde está Micaela? No sé si está arriba o abajo ¿Qué? Que dura tiene en la cabeza esta otra Claro que van a estar arreglando el único generador que está en la fechucha ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a arreglar dónde está la última Ahí está Buen fight pero no es lo suficiente Y su corona Qué rápido se estaban curando Y ahí va el último Ah bueno, el lado último GG's ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!